En la discoteca, ella como peca, con su movimiento se pone bien coqueta En la discoteca, ella como peca, con su movimiento se pone bien coqueta Sigue te moviendo, sigue te moviendo DJ Pellacón, bien elegante Discoteca, sigue el coqueteo Discoteca, sigue el coqueteo Discoteca, sigue el coqueteo Venga aquí mi gata, que contigo es mi meta, sigo yo aquí bajo, aquí nada se respeta Vamos a mi cuarto pa' comerte bien coqueta, me gusta tu narga, tremenda coqueta Tú no eres sana, sales a la disco los fines de semana, golosa, raposa, como tu hermana Tocas que me tocas, sigue el día la banana, jugando marihuana, tranquila chiquilla, eres bonitilla Mueve tu dagona, eres coquetona, baila tomagosa, eres bien golosa, en la disco mami, eres caposa Esto dice así En la discoteca, ella como peca, con su movimiento se pone bien coqueta En la discoteca, con su movimiento se pone bien coqueta Siga el vacilón, que no venga la intrusa Cácate la blusa, cácate la blusa, cácate la blusa, no venga la intrusa Kino valley, kakakakakacaka, vale Kino valley, kakakakakaka, vale Dale kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ¡Vivin golos a bailar Toma! Probablemente, ya ven, y ya ven! rock 7 ¡Suscríbete al canal!